En un recorrido por las instalaciones del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, acompañados por el gerente y el director asistencial de esta institución, constatamos el mejoramiento de algunas áreas y servicios, como el de consulta externa, agendamientos, laboratorios, imaginología y otros, donde se mejoró la infraestructura y el tendido eléctrico en toda la planta. Hemos mejorado realmente la fachada, la parte interna también de los techos, que realmente estaba afectando, pero realmente esto se empezó a trabajar con anterioridad el tema de impermeabilización de losas, porque la humedad genera daño y aquí existe mucha humedad, entonces actualmente bajo la gestión del señor gerente hemos podido ya ir mejorando las áreas y estamos en ese proceso. Tenemos actualmente ya cirugía vascular, tenemos doctorina o laryngología, que no teníamos durante algún tiempo, así que nuestra carta de servicios está permanentemente en ampliación. Hemos solicitado también más profesionales de acuerdo al perfil epidemiológico que nosotros tenemos actualmente en la provincia. Durante el recorrido observamos que el flujo de atención ha sido reorganizado para brindar un servicio más ágil y eficiente. Ya no existen las filas que estaban acostumbrados. Esta es la sala de espera ahora todos los días. Nosotros tenemos la agenda permanente, se ha optimizado los horarios, se ha optimizado el personal médico. Ahora el acceso se garantiza precisamente. Ya no es el maltrato que teníamos al inicio, sino que hemos mejorado nuestros procesos y ahora tenemos personal comprometido a dar lo mejor posible para nuestra ciudad. Áreas como neonatología, el centro obstétrico y los quirófanos también fueron repotenciados en un esfuerzo significativo por modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia del usuario. Constantemente el personal también se encuentra capacitándose, estamos mejorando los procesos día a día y tratamos de brindar una atención adecuada y oportuna. Con esto el hospital, que es un referente de atención médica en la región, cumple con la intervención integral de sus áreas y servicios, como el de farmacia interna. Esta abastecida usted puede evidenciar, como les mencionaba, tenemos 90% de abastecimiento de medicamentos y 95% de abastecimiento de dispositivos médicos. No solamente las cosas básicas, sino también material de osteosíntesis para traumatología, que hemos adquirido una cantidad importante de material. El gerente mencionó que esperan optimizar la atención y reducir los tiempos de espera, e instó a los usuarios a presentar sus quejas y sugerencias con el fin de mejorar y ser parte de una solución oportuna. No existe un lugar sin quejas, pero como mencionaba, no hay problema. Una queja nos alimenta a nosotros a mejorar. De hecho, les comento y como primicia, nosotros estamos trabajando en la implementación próximamente de un comité de experiencia de pacientes. Para el próximo año tenemos planificado la certificación de experiencia de pacientes. ¿Eso qué implica? Que a partir de la conformación de este comité la ciudadanía va a participar con nosotros en una mesa técnica siempre para que nos digan qué es lo que tenemos que mejorar y que también tengan nuestro contexto de lo complicado que es muchas veces realizar un proceso de contratación pública que nos falta mucho, efectivamente. Que tenemos que mejorar siempre. Pero no nos da miedo eso. No nos da miedo seguir adelante. Nos hemos puesto una meta trazada muy clara. Dar lo mejor de nosotros y dar el mejor servicio para la ciudad y para la provincia. Noticias al día.